¿Tú conoces a Fausto? ¿Al doctor? ¿A mi siervo? Sí, por cierto, y os sirve de un modo curioso. No son terrenales los manjares de ese loco. Dentro de él hierve un fuego que a lo lejos le arrastra. Esa media es consciente de su propia locura. Al cielo le pide las más bellas estrellas y los placeres más altos a la tierra. Y ni lo cercano ni lo más lejano satisfacen de su pecho el ardor arcano. Aunque ahora solo me sirva por camino herrado, muy pronto lo habré de conducir a lo claro. Al fin, bien sabe el jardinero cuando al arbolillo ve retoñar, que las flores y frutos en años futuros habrán de madurar. ¿Qué os apostáis? Yo os digo que a ese aún lo perderéis, si es que me concedéis permiso para arrastrarlo poco a poco a mi camino. Mientras él siga vivo en la tierra, no habrá nada que des de verdad, pues mientras se afana, el hombre hierra. Os doy las gracias, pues con los muertos tener que tratar nunca me ha gustado. Prefiero con mucho las mejillas lozanas y frescas. Si es para un cadáver no estoy para nadie en mi casa, pues me pasa con ellos lo mismo que al gato con las ratas. De acuerdo, pues a ti te queda confiado. Aparta a ese espíritu de su fuente originaria, y si eres capaz de atraparlo, condúcelo por tu camino hacia la cima. Más llénate de vergüenza, si has de confesar finalmente, que un hombre bueno, en medio de sus oscuros impulsos, no pierde nunca conciencia de cuál es la vía correcta. Muy bien. La cosa no ha de durar mucho. No me da ningún miedo mi apuesta. Si consigo alcanzar la meta, permitidme celebrar mi triunfo por todo lo alto. Él morderá el polvo, y además con ganas, como mi tía, la famosa serpiente. Acabamos de escuchar un fragmento del prólogo en el cielo del Fausto I. El Fausto I no se inicia directamente con la obra en sí misma, sino que tiene previamente tres metatextos. Uno de ellos es una dedicatoria bastante larga en verso, en la que Goethe explica sus intenciones. Después hay un prólogo en el teatro, en el que se nos hace ver que al fin y al cabo todo lo que vamos a escuchar o a leer va a ser teatro, al fin y al cabo, y no otra cosa. Y finalmente este prólogo en el cielo, en el que hemos oído hablar la voz de Dios con Mephistófeles, que nos sirve para darle un aspecto trascendente a lo que va a ser después la puesta en la tierra y el pacto en la tierra, otra vez entre Mephistófeles y Fausto. Como explicaba el otro día, es un calco de la famosa apuesta en el cielo entre Dios y Satanás por quien se llevara el alma de Job. Pero en este caso, en vez de tratar de hacer desdichado a Fausto, como era el caso de Job, para que renegase de lo divino, lo que se va a proponer Mephistófeles es hacerle feliz porque se trata de apartarlo de ese afán de trascendencia y de búsqueda de algo sublime que tiene Fausto. Después de esta introducción, que hace que toda la obra, no se va a volver a hablar de esto hasta el final del todo del Fausto II, por lo cual hasta se olvida uno de este asunto, y sin embargo es muy importante para entender lo que va caminando por detrás de toda la obra, ese debate teológico y filosófico de fondo sobre la predestinación, la responsabilidad individual, la culpa, si el hombre se salva por sus actos o por sus obras y otras muchas cuestiones de las que ya hemos hablado. Después de esta introducción, escucharemos ahora dos escenas en las que ya sí vamos a ver el inicio de la obra. Primero, Fausto en su estudio y vamos a escuchar esa famosísima inicio de la obra, que antes todos los escolares alemanes recitaban de memoria, que es el lamento del erudito insatisfecho. Aquí entra en acción, lo que explicaba el otro día, el ego moderno nunca encuentra satisfacción y vamos a escuchar ese lamento de la insatisfacción una y otra vez en estas dos escenas que vamos a escuchar. Ni la ciencia ni los libros le han procurado al profesor Fausto, que es anciano, ni el conocimiento que buscaba, ni ninguna satisfacción y por el camino se ha dejado la vida de la que no ha gozado. Entonces, se encuentra bastante desesperado, al punto incluso de pensar en quitarse la vida. Fausto, hay que tenerlo en cuenta, en este primer Fausto, en el Fausto I, es un personaje desmesurado, es un genio atormentado de esa corriente prerromántica del Sturm und Gang, que tuvo lugar en los años 70 del siglo XVIII. Hombres que quieren realizar grandes cosas, que están por encima de la moral convencional y en su caso no se desespera ante la mediocridad, la banalidad de la vida y como no encuentra nada en los libros, incluso se vuelca en la magia a ver si en la magia puede encontrar eso y finalmente acaba entrando en escena Mephistófeles y acepta ese pacto porque al fin y al cabo, a lo mejor, es una vía de satisfacción y no tiene nada que perder. Escucharemos primero a Fausto en su estudio y después la primera entrevista entre Fausto y Mephistófeles, de nuevo Fausto exponiendo su insatisfacción vital. Mephistófeles la recrimina por su impaciencia y le propone el famoso pacto. Fausto accede porque no cree para nada que un diablo pueda satisfacer ese tremendo abismo existencial, esas ansias de un hombre y por lo tanto accede al pacto y efectivamente veremos a lo largo de toda la obra que Mephistófeles nunca acertará con los deseos de Fausto. En realidad es un poco tramposo porque el autor ha puesto en un mismo plano a dos personas que no están en el mismo plano. Por un lado tenemos a un hombre moderno, ese ego moderno de Fausto, con afán de trascendencia, buscando siempre algo que no encuentra y por otro lado tenemos a un hombre o personaje medieval como Mephistófeles que solo ve los placeres materiales, las cosas de aquí abajo y por lo tanto nunca se van a encontrar Fausto mirando arriba y Mephistófeles mirando abajo. Esto es lo que veremos ahora y por lo tanto escuchamos ya a Fausto en su estudio y a Fausto y Mephistófeles. 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 Y ahora aquí estoy, pobre loco, y soy tan sabio como antes de empezar. Tengo título de licenciado y hasta de doctor. Y ya es el décimo año que arrastro de aquí para allá y de arriba abajo a mis discípulos bien amarrados y veo que nada podemos saber. A ver, esto ya casi me está quemando el corazón. Pues aunque soy algo más listo que todos esos torpes doctores, licenciados, escribanos y curas, y no me atormentan escrúpulos, ni dudas, ni el infierno o el demonio me asustan, a cambio ha huido de mí toda alegría. No creo saber nada de modo correcto, ni me hago ilusiones de poder enseñar algo o de mejorar a los hombres, o poder cambiarlos. Tampoco tengo bienes, ni dinero, ni los honores y magnificencias del mundo. Esta vida no la querría ni un perro. Por eso me he entregado a la magia. A ver si por la fuerza o por la boca del espíritu algún misterio me es revelado y ya no necesito sudar la gota amarga por tener que decir lo que en realidad ignoro. A ver si al fin conozco lo que el mundo en su más hondo interior tiene encerrado. A ver si veo la fuerza productora y la semilla y ya no necesito seguir removiendo palabras. Y aún preguntas por qué tu corazón se te encoge temeroso en el pecho. ¿Por qué un dolor no explicado te paraliza cualquier impulso vital? El lugar de la viva naturaleza en cuyo seno Dios quiso crear a los hombres te rodea solo el humo y la podredumbre solo. Esqueletos de animales y de cadáveres los huesos. ¡Huye! ¡Vamos! ¡Sal fuera al ancho mundo! Y este misterioso libro del puño y letra del propio Nostradamus ¿no te resulta acaso compañía bastante? Conocerás pues el curso de los astros y si la naturaleza te sabe instruir se alzará entonces en ti la fuerza del alma igual que un espíritu a otro espíritu le habla en vano aquí tu estéril meditar trata de explicarte los sagrados signos pues a mi lado flotáis vosotros, espíritus ¡contestadme! Si escuchándome estáis No No me asemejo a los dioses demasiado hondo lo siento al gusano que se remueve entre el polvo me asemejo al que pues vive en el polvo buscando su alimento aniquila y entierra la pisada del viajero No es acaso polvo ese alto muro con cien estantes que aquí me aprisiona todo este barullo que con sus mil baratijas me empuja hacia este mundo de polillas y es aquí donde debo encontrar lo que me falta tendré que leer tal vez en estos miles de libros que por doquiera el hombre se atormenta y que de cuando en cuando ha habido algún dichoso ¿Qué me quieres decir tú con tu sonrisa vacía calavera? Sino que tu cerebro como el mío antaño confuso buscó la levedad del día mas entre las sombras pesadas fue lastimosamente errando en pos de la verdad Vosotros instrumentos ya sé que me hacéis burla con ruedas y engranajes cilindros y ángulos yo estaba ante la puerta y debíais ser vosotros mi llave mas aunque tenéis la barba erizada no podéis levantar el cerrojo enigmática la plena luz del día la naturaleza no se deja despojar de su velo y lo que ella no quiera revelarle a tu espíritu no se lo sacarás con palancas ni con tuercas viejos trastos que yo nunca usé estáis solo aquí porque os usaba mi padre tú viejo pergamino te has ido ahumando todo mientras ardía la macilenta lámpara sobre mi pupitre cuánto mejor hubiera yo disipado lo poco que tenía en lugar de sudar aquí cargado con ese poco lo que de tus padres hayas heredado gánatelo si quieres poseerlo lo que uno no usa es una pesada carga solo puede ser útil lo que el instante procura llaman adelante ¿quién quiere de nuevo molestarme? soy yo adelante tienes que decirlo tres veces pues adelante así es como me gustas confío en que nos entenderemos pues para espantar tus quimeras estoy aquí hecho un noble caballero con traje rojo recamado de oro manto corto de rígida seda con pluma de gallo sobre el sombrero y un largo y acerado acero y en resumidas cuentas yo te aconsejo que te pongas lo mismo sin perder más tiempo a fin de que libre y sin ninguna traba sepas de una vez lo que es la vida sea cual sea mi vestido sentiré igual las penas de esta estrecha vida terrena demasiado viejo para andar solo con juegos demasiado joven para no tener deseos que podría concederme el mundo tienes que renunciar renunciar debes ese es el eterno canto que en todo oído resuena y que a lo largo de nuestra vida toda ronca nos canta hora tras hora al despertar por la mañana siento espanto y desearía llorar amargas lágrimas al ver el día que a lo largo de su curso no me colmará un deseo ni uno solo pues hasta el presagio de los placeres amengua con sus críticas egoístas y la creación de mi agitado pecho impide con mil fachendas de la vida y cuando cae la noche tengo que tenderme con miedo en la yacija tampoco allí se me da reposo alguno me espantarán terribles sueños el dios que habita en mi pecho puede mover mi interior hondamente pues reina sobre todas mis fuerzas mas nada puede cambiar hacia afuera y por eso para mí existir es una carga la muerte anhelo la vida detesto yo maldigo todo cuanto el alma aprisiona con hechizos e ilusiones y que a este foso de dolor y de pena con sus engaños y lisonjas condena maldigo sobre todo la alta opinión con que se encarcela el espíritu a sí mismo maldigo la ceguera de la apariencia que acosa nuestros sentidos maldigo lo que nuestros sueños nos engaña con ilusiones de renombre y de fama maldigo lo que nos halaga como a dueños de mujer e hijo de siervo y de arado maldito sea mamón cuando con tesoros nos empuja a realizar actos audaces y cuando para el deleite ocioso nos coloca almohadones suaves maldito sea el balsánico zumo de la uva maldito el favor sublime del amor maldita la esperanza maldita la fe y maldita sobre todo la paciencia deja ya de jugar con esa pena que como un buitre te está comiendo la vida aun la peor de las compañías te permitirá sentir que eres un hombre entre los hombres mas no creas que pretendo arrojarte en medio de la chusma aunque no soy ninguno de los grandes si te place en mi compañía emprender la marcha por la vida yo gustosamente me acomodo a ser tuyo desde este instante seré tu compañero y si bien te place seré tu servidor soy tu esclavo y que tendré que darte a cambio para eso aun es largo plazo no no el diablo es un egoísta y no suele hacer nunca por amor de Dios lo que puede ser le da algún provecho a otro dime claramente cual es tu condición es peligroso meter un siervo así en casa lo que quiero es comprometerme aquí a tu servicio no darme tregua ni tomar reposo a tu señal y cuando después allá nos volvamos a ver que otro tanto conmigo tú tengas que hacer el más allá poco puede inquietarme si empiezas por convertir este mundo en escombros poco importa que después surja ese otro es de esta tierra de donde emanan mis dichas y es este sol el que alumbra mis penas si llego algún día a separarme de ellos después suceda lo que quiera y pueda no quiero oír nada más sobre ese tema sobre si después se ama y se detesta y sobre si también en esas esferas una arriba y una abajo nos espera según eso creo que puedes arriesgarte comprometete en los días venideros podrás gozar contemplando mis artes te daré lo que aún no ha visto ningún ojo humano y que puedes darme tú pobre diablo acaso alguna vez el espíritu de un hombre en sus elevadas ansias fue jamás comprendido por alguno de los tuyos no que lo que tú tienes es un alimento que no sacia rojo oro que sin descanso como si mercurio fuera se te escurre entre las manos un juego en el que nunca se gana una muchacha que yaciendo sobre mi pecho ya le echa miradas cómplices al vecino o tal vez el hermoso deleite divino de la honra que desaparece con la fugadidad del meteoro muéstrame el fruto que se pudre aún antes de arrancarlo muéstrame árboles que a diario reverdezcan semejante encargo no me asusta todos esos tesoros te los puedo servir más mi buen amigo también va llegando la hora en que podemos regalarnos en paz con algo bueno si alguna vez apaciguado sobre un lecho de ocio metiendo ya no me importa lo que ocurra conmigo y alguna vez llegas a halagarme al punto de que pueda gustarme a mí mismo si consigues jamás engañarme con deleites se ha llegado al fin mi último día esto es lo que te ha puesto chócala y palma contra palma si alguna vez yo le digo al instante detente eres tan bello podrás atarme al punto con cadenas y de buen grado aceptaré acabar podrán tocar a muerto las campanas y de mi servicio te podrás librar podrá pararse el reloj caer sus agujas pues para mí el tiempo habrá quedado atrás medítalo bien mira que no pienso olvidarlo ya lo estás oyendo no estoy hablando de alegrías me abandono al vértigo al más doloroso placer al odio en el amor al disgusto que estimula mi pecho que está curado del ansia del saber no se cerrará en lo sucesivo a sufrimiento alguno y lo que le ha sido asignado a la humanidad entera quiero gustarlo yo en lo más íntimo de mi ser quiero asir con mi espíritu lo más alto y lo más bajo cuanto tiene de bueno y de malo almacenarlo en mi pecho y de este modo que mi propio yo a su yo se extienda y acabar hundiéndome yo también como ella misma después de haber escuchado la famosa escena del pacto entre mefistófiles y fausto fausto se abandona a la vida como acabamos de oír va a recorrer todos los aspectos de la vida para ver si por fin encuentra su satisfacción vital para ello mefistófiles primero va a rejuvenecerlo lo lleva a la cocina de una bruja para volverlo joven porque como le va a poner en bandeja todo tipo de placeres materiales incluido el placer erótico necesita que sea un joven y no un anciano y efectivamente después de rejuvenecerlo lo primero que va a suceder es el encuentro con Margarita comentaba el otro día como el Fausto 1 que en el fondo no es sino una novela dramatizada de la época del Sturmundgang contiene dos temas principales una el pacto con el diablo y otra el tema de la inocente seducida la tragedia de la muchacha seducida que es Margarita vamos a escuchar ahora dos escenas en la primera va a ser una escena tierna entre Fausto y Margarita vamos a observar el candor de esta muchacha casi una niña una muchacha del pueblo que se deja fácilmente seducir por ese gran caballero que es Fausto que la enamora rápidamente con sus palabras por desgracia Fausto no puede amarla como ella lo ama a él Fausto simplemente se encapricha es verdad que siente ternura por ella incluso pero no llega verdaderamente a amarla y después de haber satisfecho sus ansias eróticas con Margarita la va a abandonar de esta manera Fausto pierde esta oportunidad que se le brindaba de hallar tal vez la paz interior y de redimirse pero es que sus ansias de grandes cosas van mucho más allá que una mera pasión y mucho menos de tipo puramente sensual de manera que es un episodio más en su vida mientras que para Margarita es algo que va a convertir su vida en una verdadera tragedia sin embargo Margarita al final va a salvar a Fausto al final del todo de la obra en el Fausto 2 de forma que sí que tiene importancia también para Fausto este episodio del amor de Margarita la segunda escena que escucharemos es ya el final de la tragedia de Margarita cuando ella ha sido abandonada por Fausto además ha habido unas escenas en las que su madre ha muerto por culpa de Fausto porque le han dado un bebedizo supuestamente para dormirla pero la han matado Fausto ha matado también al hermano de Margarita en un duelo de modo que ella se encuentra sola se encuentra embarazada de un hijo que nacerá pero ella en un rapto de locura desesperada ante todo este cúmulo de desgracias lo matará y por lo tanto va a ser ajusticiada y es llevada a la cárcel para eso entonces esta escena es de un gran patetismo es una Margarita enloquecida por el dolor es una escena típica de esta corriente prerromántica del Sturmundran que era de gran potencia verbal de gran patetismo expresada con versos quebrados muchas exclamaciones cierto caos verbal y que expresa muy bien y con gran magistralidad creo yo la locura y la pasión de esta pobre Margarita al final aunque Fausto trata de salvarla al menos de la muerte ella no va a acceder como veremos y eso hace que ya que acepta la justicia de la tierra y acepta ser condenada sea salvada en el cielo lo cual es imprescindible para después que pueda ella en el cielo interceder por Fausto escuchamos ya las escenas con Margarita y Fausto me reconociste enseguida ángel mío en cuanto me viste entrar por el jardín no visteis que bajé los ojos y me perdonas la libertad tomada el atrevimiento descarado justo cuando acababas de salir de la catedral estaba aturdida nunca me había pasado eso nadie pudo nunca hablar mal de mí ay pensé habrá visto en tu conducta algo descarado algo indecente parece que le asaltó al punto el deseo de abordar sin reparos a esta chica mas lo confieso no sé que empezó en el acto a moverse aquí dentro a favor vuestro solo que estaba muy enfadada conmigo por no ser capaz de enfadarme más con vos dulce amor mío permitidme ¿qué haces? ¿un ramo? no, es solo un juego ¿cómo es? dejadlo os reiríais de mí me quiere no me quiere me quiere no me quiere ¿qué murmura? me quiere no me quiere me quiere no me quiere te quiere comprendes lo que eso significa te quiere siento un escalofrío me invade un horror hace tiempo olvidado me inunda el dolor de la humanidad entera aquí se encuentra tras estos húmedos muros si su crimen fue tan solo una dulce locura vacilas en acudir junto a ella tienes miedo de volver a verla vamos que tus titubeos la muerte le acercan Margarita Margarita esa era la voz de mi amigo ¿dónde está? le he oído llamarme soy libre nadie puede detenerme quiero volar a su cuello descansar sobre su pecho gritó Margarita estaba en la puerta en medio de los alaridos y el rechinar del infierno entre las feroces burlas diabólicas reconocí su dulce y amorosa voz soy yo eres tú oh dímelo de nuevo es él es él ¿dónde están ahora mis penas? ¿dónde la angustia de la cárcel en las cadenas eres tú vienes a salvarme ¡estoy salvada! ya veo de nuevo la calle en que te vi por vez primera y los alegres jardines en que Marta y yo te esperábamos sígueme ven conmigo oh aguarda me gusta tanto estar donde estás tú date prisa si no te das prisa lo pagaremos muy caro ¿cómo? ¿ya no sabes besar? amor mío tan poco tiempo separado si ya te has olvidado de besarme ¿por qué me entra tanto miedo colgada de tu cuello si antes con tus palabras tus miradas me inundaba todo un cielo y tú me besabas como si quisieras ahogarme? bésame o te besaré yo a ti ¡ay de mí! tus labios están fríos están mudos ¿dónde te has dejado tu amor? ¿quién me lo robó? ven sígueme amor mío ten valor te adoro con un ardor mil veces más grande pero ahora sígueme solo te pido eso pero eres tú eres tú de veras soy yo ven conmigo me quitas las cadenas y me vuelves a estrechar junto a tu pecho ¿cómo es que no te espanta mirarme? ¿sabes amor mío? ¿a quién liberas? ven ven ya se disipa la noche a mi madre la maté a mi hijo lo ahogué ¿acaso no nos lo habían regalado a ti y a mí? ¿a ti también? eres tú apenas puedo creerlo dame tu mano no es un sueño tu mano amada ¡ay! pero está húmeda límpiatela que me parece que hay sangre en ella ¡ay Dios! ¿qué has hecho? ¡guarda tu espada! ¡te lo suplico! deja ya estar lo pasado que me estás matando no, no tú debes vivir quiero describirte las tumbas pues deberás cuidar de ellas no más tarde de mañana a la madre le darás el mejor sitio a mi hermano lo pondrás justo a su lado a mí algo más apartada pero ¡ay! no demasiado lejos y al pequeño sobre mi seno derecho ¡que nadie más descanse a mi lado! acurrucarme estrechamente a tu lado fue una dulce y deliciosa dicha pero ya no podrás volver a ser si pudiera ir contigo ¡puedes! solo tienes que querer la puerta está abierta no, no debo irme para mí no queda ya esperanza ¿de qué serviría huir si los tengo al acecho? es tan desdichado tener que mendigar y encima con mala conciencia es tan triste vagar por tierras extrañas y al final acabarán por cogerme me quedo contigo rápido, rápido salva a tu pobre hijo ¡corre! sigue la senda que va rollo arriba pasa el puentecillo entra en el bosque a la izquierda donde está la tabla en el estanque sácalo enseguida quiere levantarse todavía patalea ¡sálvalo! ¡sálvalo! vuelve en ti reflexiona si hubiéramos traspasado la montaña allí está mi madre sentada en una roca siento que se me hiela la sangre allí está mi madre sentada en una roca y balancea la cabeza no hace señas no asiente le pesa la cabeza durmió tanto que ella no despierta durmió para que nosotros gozáramos fueron tiempos felices no sirve de nada suplicar ni hablar así que intentaré llevarte a la fuerza ¡déjame! no, no admitiré violencia no me agarres con fuerza de asesino nunca te negué nada hasta este día ¡despunta el día! ¡amor mío, amada! amanece sí, sí, ya amanece despunta el último día el día de mi boda tenía que haber sido no le digas a nadie que ya estuviste junto a Margarita ¡ay, qué pena mi corona! pero así ha sucedido volveremos a vernos pero ya no en el baile la muchedumbre se agolpa mas no se la oye la plaza y las calles no bastan para contenerla la campana llama se rompe la varita como me atan y me amarran ya me llevan al sangriento cadalso ya se estremecen todas las nucas por el filo que blanden sobre la mía ¡mudo está el mundo como la tumba! ¡ay de mí! ojalá no hubiera nacido ¡vamos! ¡o estáis perdidos! es inútil vacilar todos esos temores y parloteos mis caballos impacientan el alba ya despunta ¿qué es eso que sale del suelo? ¡es él! ¡es él! ¡échalo! que busca en este lugar sagrado ¡viene a por mí! ¡tienes que vivir! ¡juicio de Dios! ¡a ti me entrego! ¡vamos, vamos! ¡o te dejo con ella en la estacada! ¡tuya soy padre! ¡sálvame! ¡vosotros! ángeles y cohortes celestiales rodeadme y protegedme Enrique siento horror de ti está condenada está salvada ¡ven conmigo! Enrique Enrique Después de esta impresionante escena con la que culmina el Fausto I pasamos ya al Fausto II una obra completamente diferente y que como es tan larga tan inabarcable con escenas largas llenas de decenas de personajes no vamos a poder escuchar más que muy resumida y muy extractada y de hecho vamos a empezar directamente por el acto III porque era al que más importancia le prestaba a Goethe en el momento de creación del Fausto II en los actos I y II Fausto se ha puesto al servicio de un emperador medieval porque Mephistófeles cree que tal vez a través del poder político de la riqueza de la influencia en la corte pueda satisfacer a Fausto después se deciden hacer un viaje a la Grecia clásica por dos motivos por un lado porque Fausto empieza a soñar con la bella Helena a la que había visto ya en la cocina de la bruja donde había sido rejuvenecido y después en unas fantasmagorías que había preparado para los cortesanos del emperador en los que hacía aparecer también a París y a Helena por ese motivo para poderse encontrar hablar con Helena además de por lo que les contaba el otro día por el tema del hombrecillo probeta homúnculus al que solo en la antigua Grecia y por medio del poder de la naturaleza se podrá sacar de la probeta y hacer que nazca a la vida gracias al poder de los elementos naturales van a viajar a Grecia y en el acto tercero nos encontramos ya delante del palacio de la bella Helena la Helena de Troya que regresa a su palacio de Esparta convencida de que Menelao su marido que regresa de la guerra de Troya la va a sacrificar ella se entera de que hay un caudillo germánico con unas tropas es Fausto con Mezistófeles que está allí cerca y entonces Fausto se convierta en un inesperado salvador al que va a pedir ayuda Helena si va a estar a la altura de Fausto mientras que Margarita no los tuvo Helena si se encuentra en el mismo nivel pero tengamos en cuenta que no estamos hablando ya de hombres de carne y hueso en el Fausto 2 hemos abandonado ese nivel y nos movemos en un mundo de conceptos fantasmagorías y de alegorías y precisamente Fausto y Helena aquí no son más que la alegoría de la antigua Grecia clásica con todo su esplendor y belleza y la Germania de Fausto si comparan un poquito el final que acabamos de escuchar con Margarita la forma de enfrentarse a la muerte de Margarita con toda esa locura y apasionamiento del Sturmundgang de esa corriente prerromántica frente a la serenidad y sublimidad de Helena que cree que va a morir pero jamás se altera guarda una tremenda serenidad y habla ya no sólo como una reina sino como una diosa vemos claramente que hemos cambiado también de estilo estamos en una obra del clasicismo y además Helena representa ella misma la Grecia clásica por eso esa serenidad se expresa además en el original en exámetros griegos en la traducción que van a escuchar en versos largos decadencias similares o imitando un poquito el exámetro griego esa va a ser la primera escena la de la Helena que está esperando cree su muerte y después vamos a escuchar la famosa escena en la que Fausto le enseña a Helena a rimar Helena ha escuchado a uno de los hombres de Fausto esto no lo oiremos aquí pero ha escuchado a uno de los hombres de Fausto hablar en todo el Fausto 2 se hablan rimas por lo tanto ha escuchado ese sonido de las rimas le ha llamado la atención ya que la forma de tener ritmo de los versos griegos no era la rima final y le pide a Fausto que le enseñe esa forma de hablar tan cadenciosa y melodiosa y entonces él le enseña a rimar es una bellísima metáfora de ese intento de unión entre Germania y Grecia que simboliza el matrimonio de Fausto y Helena esa utopía de la época de Goethe en la que algunos de los escritores y artistas alemanes creyeron que a lo mejor Alemania en esa época en la que es la época de oro de las letras alemanas llenas de poetas de filósofos etcétera podía llegar a ser la nueva Atenas y que podía florecer en Alemania esa resurgir de una vida dedicada al arte a la poesía etcétera como después Helena y Fausto van a tener un hijo Euforión que se va a despeñar rápidamente saltando desde lo alto como Ícaro la conclusión que uno saca es que tampoco Goethe cree en esta posibilidad y que más bien nos sugiere que si bien es verdad que Grecia fue un modelo insuperable cada generación y por supuesto en su Alemania debe de emprender nuevos vuelos poéticos y no tratar de imitar simplemente lo pasado escuchamos ya por tanto a Helena delante de su palacio de Esparta Muy admirada y muy censurada Helena De la playa vengo yo a la que a poco arribamos ebria aún por el mecerse agitado del oleaje que hace aquí desde la llanura frigia sobre su erizada cresta gracias al favor de Poseidón y la fuerza de Euro a las calas patrias nos trajeron Allá abajo celebra ahora el rey Menelao el regreso junto con sus más valientes guerreros Mas dame tú la bienvenida noble casa que mi padre Tindareo cerca de la ladera de la colina de Palas a su retorno construyó que cuando yo aquí como hermana con Clitemnestra y con Castor también y con Pollux crecía jugando dichosa adornó él con más brillo que ninguna otra casa de Esparta Yo os saludo a las de las broncinias puertas a través de vuestra ancha apertura que a entrar invita sucedió un día que Menelao escogido entre muchos radiante a mi encuentro vino en calidad de prometido vuélvemelas a abrir para que un imperioso mandato del rey fielmente cumpla como conviene a una esposa dejadme entrar y que tras de mí quede todo cuanto hasta este punto me arrojó fatalmente basta hasta aquí he venido navegando con mi esposo y ahora me ha ordenado que me adelante a su ciudad pero no soy capaz de adivinar qué idea puede esconder vengo como esposa vengo como reina o vengo como sacrificio para expiar el amargo dolor del príncipe y la contraria fortuna largo tiempo soportada por los griegos conquistada he sido si también soy prisionera no lo sé pues en verdad gloria y destino destinaron para mí los inmortales de un modo ambiguo como sospechosos compañeros de la belleza que incluso en este mismo umbral a mi lado se alzan a modo de sombría y amenazadora presencia pues ya en la conca vanabe raras veces me miraba el esposo y tampoco profirió ni una palabra de aliento sentado frente a mí parecía meditar un mal designio esto da que pensar pero ya más no quiero inquietarme y todo abandono en manos de los altos dioses que ellos cumplen lo que mejor les parece ya sea por los hombres como bueno o malo juzgado los mortales debemos soportarlo deseo hablarte mas sube aquí a mi lado este sitio vacío reclama a su señor y me asegura el mío primero deja que de rodillas fiel homenaje te dedique oh noble mujer y déjame besar la mano que me encubra a tu lado confírmame como corregente de tu reino sin límite conocido y gana para ti adorador sirviente y guardián todo en uno veo y escucho prodigios innumerables soy presa del asombro y querría preguntar muchas cosas mas primero querría que me explicases por qué las palabras de aquel hombre tan extrañas a la vez que gratas me han sonado es como si un sonido se armonizara con otro y cuando ya una palabra se ha acoplado al oído viniera otra a acariciar a la primera si ya te agrada el hablar de nuestros pueblos de seguro te ha de deleitar también su canto pues complace hasta lo más hondo mente y oído pero será mejor que lo practiquemos ahora mismo la réplica dialogada lo estimula y a ello invita dime pues qué haré para hablar tan bellamente es muy fácil tiene que salir del corazón y cuando el pecho de nostalgia rebosa mira en torno y busca a quien con él goza mas el alma nunca mira adelante ni atrás pues sólo el presente de dicha nos colmará él es tesoro ganancia el bien más preciado mas quien da garantía de ello mi mano después de estas escenas en que hemos escuchado la sublimidad del estilo de Elena Fausto cuando tiene que regresar a su mundo germánico al morir el hijo que tiene con Elena Elena también desaparece y por lo tanto toda esta ilusión porque no es más que una ilusión se desvanece no es nada real puesto que se han encontrado a través del tiempo y el espacio cosa ya imposible por sí misma y vuelve a encontrarse de nuevo en el mundo germánico medieval al servicio del mismo emperador al que estaba ya al principio de la obra y empieza a atisbar un nuevo proyecto en el que pone otra vez todas sus energías esto nos va a durar los dos últimos actos acto cuarto y acto quinto en el acto cuarto ayuda al emperador a ganar una batalla y le pide a cambio que le ceda tierras que no tienen valor para el emperador porque son tierras que inunda el mar estamos pensando en las zonas de tierras bajas del norte de Alemania países bajos esta zona inundables antes de que se pusieran los diques del que precisamente vamos a hablar aquí en la obra entonces le pide al emperador estas tierras y concibe ese plan de mediante unos diques poder hacer que esas tierras sean habitables al principio esto solo parece un nuevo intento de estos desmesurados del primer Fausto ese Fausto romántico que en este caso estaría tratando de vencer a la naturaleza de ser capaz de poner mediante estos diques que está concibiendo en la época de Goethe se están haciendo estos diques por primera vez pero después pasa de ser solamente esa especie de apuesta contra la naturaleza a ser algo distinto a ser también una idea filantrópica y es la primera vez en la que Fausto sale de ese egocentrismo al que hemos visto a lo largo de toda la obra y al salir de su ego al volcarse en los demás porque piensa si estas tierras las puedo hacer cultivables podrían vivir en ella gente pobre que no tiene tierras propias y podrían ser dichosos es por tanto un proyecto se convierte en un proyecto filantrópico y en ese momento Fausto está saliendo de ese egocentrismo extremo que le define y vislumbra que allí podría encontrar la felicidad porque cuando uno sale del ego pues por fin puede encontrar a lo mejor la satisfacción o al menos así lo plantea Goethe entonces en el acto quinto que es en el que ahora vamos a escuchar el fragmento que vamos a oír es del acto quinto Fausto ya es muy mayor está metido en estos proyectos de hacer diques para ganar tierras al mar y como ya la obra se mueve en un ambiente de total irrealidad aparecen en su casa unas figuras alegóricas como por ejemplo la pobreza la inquietud la deuda la pobreza o la deuda no entran porque es casa de rico y en casa de rico no pintan nada la pobreza y la deuda pero si entra la inquietud porque la inquietud es tanto de ricos como de pobres y la inquietud le hace ver esta mujer que es una alegoría le hace ver a este Fausto que hasta entonces no se está enterando prácticamente de nada y que ya tiene casi 100 años que tiene que empezar a ver algo más allá de sí mismo como no parece que entienda lo que le está diciendo esta figura decide cegarle cegarle de los ojos de la carne y en ese mismo momento en que se vuelve ciego con los ojos de la carne empieza a ver con los ojos que más valen los del interior y entonces vislumbra por fin ese proyecto ya bajo la versión filantrópica y pronuncia las famosas palabras del pacto si bien para que Dios no quede como un tramposo que va a salvar a Fausto pese a haber pronunciado las palabras del pacto hay que decir que las pronuncia en un tiempo verbal que no es el del indicativo que es el tiempo de la realidad sino que lo pronuncia como una hipótesis hablando bueno si yo pudiera hacer eso entonces pues me sentiría feliz y le diría al instante y pronuncia las palabras del pacto pero al menos ha vislumbrado ya cuál sería el proyecto que le podría colmar por fin a ese ego insatisfecho vamos por lo tanto a escuchar esta escena de la inquietud y Fausto la inquietud Yo solo me he dedicado a correr el mundo. He asido por los cabellos cada uno de mis deseos. Lo que no me satisfacía lo dejaba pasar. Lo que me rehuía lo dejaba marchar. Ansiado he tan solo y tan solo llevado a cabo. Y otra vez deseado y así con fuerza cuán vendaval mi vida atravesado. Que primero fue grande y poderosa. Mas ahora ya es de lento paso y sabia prudencia. La esfera terrestre me resulta a saz conocida. Y más allá la visión nos está clausurada. Loco, el que hacia allí dirige sus ojos que parpadean. El que sobre las nubes a un ser semejante inventa. Que se mantenga firme y contemple lo que le rodea. Pues no está mudo este mundo para el hombre capaz. ¿Para qué andar perdiéndose en las eternidades? Lo que él conoce se puede agarrar. Siga así avanzando a lo largo de su terrenal jornada. Si se le aparecen espíritus, que siga su camino. En su continuo avance halle dicha y tormento. Ese que ni un solo instante está satisfecho. Experiméntalo ahora que a prisa de ti me separo, maldiciéndote. Los hombres son ciegos a lo largo de toda su vida. Ahora, Fausto, sé también tú ciego al final de la misma. La noche parece penetrar más y más hondo. Pero brilla en mi interior una luz clara. Lo que concebí voy presto a ejecutarlo. Solo tiene autoridad la voz del amo. Levantaos, sirvientes, uno tras otro. Mostradme felizmente lo que audaz imaginé. Empuñad las herramientas. Coged pala y laia. Debe realizarse cuanto antes lo trazado. Al orden riguroso y la diligencia presta siguen la más hermosa recompensa. Para dar fin a la más grande empresa basta para mil manos una sola cabeza. Cómo me deleita el ruido de las layas. Es la multitud que se afana en mi servicio. Que a la tierra consigo misma reconcilia. A las olas pone fronteras. Y el mar con estrecha faja rodea. Si al final te afanas solo para nosotros con tus diques y espigones. Pues ya le preparas a Neptuno, el demonio de las aguas, un gran festín. Estáis perdidos sin remedio. Los elementos están confabulados con nosotros. Y todo se encamina hacia la destrucción. ¡Capataz! Aquí estoy. Arréglatelas de cualquier modo para conseguir masas y masas de obreros. Estimúlalos combinando placer y rigor. Vágales, atráelos, azúzalos. Quiero tener noticia cada día de cómo el foso empezado se amplía. Según las noticias que yo tengo no se trata de ningún foso, sino de una fosa. Hay una ciénaga que llega hasta las montañas infestando todo lo ya conquistado. Conseguir desecar ese charco podrido sería ya el logro máximo. Así le abre un espacio a millones de gentes, tal vez no seguro, pero sí donde vivir activos libremente. Verdes los campos y fértiles. Hombres y rebaños de inmediato a gusto en la tierra más reciente. Enseguida instalados en lo más recio de una colina, alzada con rodillos por un pueblo laborioso y audaz. Aquí, en la parte de dentro, una comarca paradisiaca. Allá afuera, que se alcen furiosas las olas hasta el borde y si a fuerza de bocados trata de entrar con violencia, de como un acuerdo corren todos a cerrar la brecha. Sí, vivo completamente entregado a esta idea. Esta es la conclusión suprema de la sabiduría. Sólo merece la libertad, lo mismo que la vida, el que tiene que conquistarlas día a día. Y de esta suerte rodeados de peligros aquí, pasan sus esforzados años hombres, ancianos y niños. Esta afanosa actividad es lo que me gustaría ver sobre un suelo libre, hallarme junto a un pueblo libre. Entonces, podría decirle al instante, detente, pues, eres tan bello. La huella de mis días terrenales no puede sin más sumirse en las eternidades. Sintiendo ya un anticipo de esa dicha tan grande, gozo ahora mismo del supremo instante. No hay placer que le sacie, no hay dicha que le baste, corre siempre seducido en pos de formas cambiantes. El último, el funesto, el vacío instante, este infeliz desearía retenerlo. De quien con tanta fuerza supo resistírseme, se hace el tiempo dueño. Ahí yace el anciano en la arena, el reloj se para, cae, se ha consumado. Tras esta escena en la que Fausto por fin ha pronunciado las palabras del pacto, querría decirle al instante, detente, eres tan bello, cae muerto con más de 100 años y Mephistófeles, lógicamente, cree haber ganado la apuesta, por lo tanto, se hace rápidamente con el alma de Fausto y a partir de aquí empieza una parte final con muchas posibles lecturas bastante alocada como todo el Fausto 2 porque, porque para empezar, a Mephistófeles le arrebatan el alma de Fausto una serie de angelitos únicamente porque él se queda completamente fascinado al ver a los angelitos desnudos, le entra un ataque de lujuria y en esa distracción los angelitos le arrancan el alma y se la llevan hacia el cielo. Y entonces aparece todo una, todo lo cual parece un tanto grotesco en este final de la obra que es muy paradójica. Para empezar, no sabemos si este final en la que Fausto por fin pronuncia esas palabras ilusionándose con esos diques cómo tenemos que entenderlo porque las ansias desmesuradas del Fausto 1 parecen haberse transformado en las ansias de un buen ingeniero de canales, caminos y puertos. Entonces, esto que encajaría más con el espíritu pragmático del positivismo científico del siglo XIX que también está ahí en la época de Goethe iniciándose, no encaja bien con el Fausto desmesurado de la primera parte. Pero naturalmente no es solo eso aunque también y hay quien lo lea así como un canto al positivismo científico a que bueno, al fin y al cabo al menos gracias al progreso técnico podemos mejorar la vida de la gente, hacer que viva mejor, que no pase hambre, etcétera, y no es poco. Pero sería poco para las ansias de Fausto probablemente. Por otro lado, este bien se le lleva el alma al cielo porque se tiene que resolver, se ha resuelto de estas maneras un poco extrañas la puesta en la tierra, pero tenemos que saber qué pasa con la puesta en el cielo entre Dios y Satanás, digamos, caracterizado por Mephistófeles. Y efectivamente el alma es llevada hacia el cielo, pero lo que se ve en las escenas últimas es una gran parafernalia de santas, santos, ermitaños, penitentes, con unos barrancos de montaña, todo un tanto singular y muchos ángeles y vírgenes, etcétera. Y la forma en que se salva finalmente el alma de Fausto es porque efectivamente al final aparece una penitente, que es lo que vamos a escuchar en la escena final de Fausto con la que cerraremos la obra. Y esta antigua penitente lo dice en el texto antes llamada Margarita, es la Margarita de la que ya nos habíamos olvidado por completo del principio de la obra y que intercede por Fausto para que sea salvado. La obra termina, lo veremos aquí, alabando al eterno femenino, así se dice. Tal vez debamos entender que se refiere al amor, el amor es lo que nos salva, finalmente, el amor, ya sea la filantropía esta última que parece hacer, poder hacer feliz a Fausto, ya sea el amor bajo cualquiera de sus formas, tal vez sea lo único que puede salvarnos y llegar a satisfacer ese ego inconmensurable del hombre moderno. En todo caso, el final arroja bastantes dudas porque tiene partes muy grotescas y extrañas. De lo que no queda duda, eso sí, está muy claro, es de que Fausto se salva pese a sus muchos crímenes porque no solo es un total descreído respecto a la religión, sino que se ha hecho culpable tanto de la muerte de Margarita y toda la familia de Margarita como en el Fausto 2, al final, de la muerte de dos ancianos, una pareja de ancianos que vive en su humilde casita y que son lo contrario de Fausto, son los que se satisfacen con nada, con una vida casi de miseria y son felices sin aspirar a nada más y Fausto los hace eliminar y mueren de una forma espantosa porque Mefistófeles se encarga de ello para poder obtener las tierras en las que viven para su gran proyecto de los diques. Por lo tanto, ni siquiera en ese proyecto es capaz de hacerlo sin incurrir al mismo tiempo en un grave delito, en un grave error y sin embargo, Dios lo salva o Goethe lo salva. Entonces, hay que preguntarse o hay muchas respuestas posibles por qué se salva. En uno de los versos que se dice casi como de pasada se dice el que se esfuerza bien merece ser salvado y efectivamente lo que no le podemos reprochar a Fausto es no haberse esforzado. Ha echado toda su vida al tablero, toda su alma, ha arriesgado todo, ha buscado afanosamente a lo largo toda su vida y no se ha conformado con cosas triviales, con lo más material y con lo más prosaico, sino que ha buscado más allá. En ese sentido, sí que es merecedor de algo como este final en que es salvado y además ya sabemos que en el cielo siempre han gustado más los grandes pecadores arrepentidos que los hombres buenos, tibios, librados de los tibios, no dicen los evangelios, los que solo cumplen con los preceptos pero tienen el alma fría. Fausto ha errado mucho pero Fausto se ha esforzado mucho. Entonces, tal vez por esto se salva, tal vez se salva por el amor, tanto el de Margarita como su proyecto filantrópico. En todo caso, el final y esto es lo importante es para nosotros también una salvación de todos nosotros porque Fausto somos todos nosotros, todos somos ese hombre moderno que andamos toda la vida corriendo en pos de ambiciones, de logros, de placeres materiales, de lo que sea y corremos, corremos, se nos va la vida y nunca encontramos satisfacción y de este modo Goethe nos salva también a todos nosotros, estos hombres modernos, egoístas, ególatras, descreídos y eternamente insatisfechos pero que a lo mejor pese a todo cuando no caemos en la mediocridad y nos esforzamos tal vez tengamos una oportunidad de salvación. Vamos a escuchar entonces el final ya de la obra de Fausto. Vuelve, vuelve, oh clementísima, oh piadosísima, tus ojos misericordiosos hacia mi gozo, mi antiguo amado, ya no turbado, vuelve a mi lado. Rodeado de celestes voces, el nuevo apenas se conoce, mas cuando nueva vida intuye con los benditos se confunde. Ve como suelta la atadura que le une a su antigua envoltura y de la etérea vestidura nace juvenil fuerza pura. Déjame que yo a este alma instruya, esta luz aún le deslumbra. Ven, sube a la esfera más pura, tras de ti irá cuando te intuye. Música 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 Música